y hablarnos un poco sobre la interdependencia relacional entre el Hospital General y la Plaza de Terresa. Tienes la voz. Gracias. Gracias por invitarme a estar aquí, en esta mesa, con tanto especialista. Y gracias a todos por haber venido a pasar este rato con nosotros. Gracias a los taurinos, que veo aquí algunas caras conocidas, buenos amigos. Y gracias a los muchos doctores que también he oído que están por aquí. Y, como decía Sergio, resulta siempre chocante la idea de que el hospital haya tenido una plaza de toros. Porque, claro, cuando uno se lo plantea desde fuera, desde el ámbito de alguien que no conoce nada de la historia de la tauromaquia, la dependencia o la relación que puede haber entre una plaza de toros y el hospital, uno puede pensar que es justo la contrariedad a la que es en este caso. Uno puede pensar que un gremio de gente que hace este señor, que se pone delante de un toro, lo que quiere es tener un buen hospital, que se paga y que lo repita a él. Lo último que se puede imaginar es que es justo al revés. Y eso es lo que tenemos en el caso de Valencia. En 1512, hace 429 años hemos empezado con la celebración del quinto centenario, se puso en marcha un hospital general, importante, una institución que, bueno, que prácticamente tenía un siglo de vida. Porque realmente está... Yo no sé por qué siempre celebráis el 500 universitario, pero deberíais empezar a celebrar el 600. Casi 100 años antes se había montado el hospital de Locos, de Orates, como el Sinosens, Falsiorats. Ese es un paso importante, muy importante, en la sociedad civil valenciana. Es el momento en el que la burguesía que va creciendo, al margen de los aristócratas que tienen su propia historia, tienen que hacer algo por una parte de su sociedad, que son los locos inocentes. Nacentes desde el punto de vista jurídico, porque no son responsables de sus actos, y crean ese hospital. En 1512 se crea este otro hospital, en torno al de los locos, se crea este otro hospital que recoge los otros pequeños hospitales que habían ido detenidos, que eran viejos hospitales dependientes de... habían sido dependientes de distintos gremios, y se agrupan en una gran institución. Es heredera de un mundo antiguo, pero en este caso ya es plenamente un... lo que nos está mostrando es una institución plenamente renacentista. Quiere recoger a esa parte de la sociedad y está dedicada a atender tres aspectos fundamentales. Por un lado, a los niños expósitos, que eran muchos. Por otro lado, a los locos a los que se pretendía mantener perfectamente atendidos, y por otro lado, a los enfermos pobres. Estamos en un momento en el que nadie que tenga un mínimo poder adquisitivo va a ir a un hospital, porque el hospital es la última opción. Esta institución que se crea es heredera, es moderna, y cuando la cría, cuando la crea esta nueva sociedad que está ya huyendo y que tiene ya mucha importancia en la ciudad, la tiene que dotar. La tiene que dotar técnica y materialmente. Técnicamente, lo que hace es asociarse, a lo mejor que podría hacer, que es asociarse a la universidad. La universidad había seguido un ritmo paralelo. Un siglo antes, prácticamente, se había iniciado el núcleo, el estudio general, y prácticamente al mismo tiempo que se crea el hospital general, nace la Universidad de Valencia. También es una universidad moderna, deja de lado parcialmente, no les da tanta importancia a los estudios medievales, a los estudios geológicos y de leyes que habían sido los núcleos tradicionales de las grandes universidades medievales, y se empieza a hacer unos estudios prácticos, los de medicina, y eso es lo que hace ese hospital. Se asocia a la universidad. ¿Y cómo se nota materialmente semejante estudio? Porque se supone que se va a tratar, se va a atender a gente que no tiene posibilidades, lo que se hace es, bueno, se dejan unas rentas, las primeras instituciones hablan de unas rentas y muy pronto se empiezan a pedir bulas papáes, pedidos reales, y empiezan a recibir bastantes donaciones, hasta el punto de que con el correr de los siglos el hospital llegó a ser uno de los más importantes terratenientes de la provincia de Valencia. En todo este tema de los privilegios y, bueno, de dónde sacamos el dinero, en 1582, es decir, 70 años después de su instalación, recibe uno de los privilegios más importantes, que es sobre el teatro. El hospital tiene, además de la facultad de hacer, por el asterno que la necesidad después, ya requiere, le pide, pide a Madrid, a la realeza, que le conceda la exclusividad sobre las comedias. Esa es una tarea que también tuvo durante bastante tiempo, aunque muy pocas veces la ejección, o solamente de forma pasional la ejección de Madrid casi siempre fue a través de empresas. Y luego llegan los toros, claro. Entre tanto, se había ido organizando como una fiesta bastante importante con unos importantes rendimientos económicos que hubo pasado en el teatro, en el teatro, desde los atrios y de los atrios al corral de comedias, a los sucesivos corrales de comedias y hasta convertirse en un buen negocio. Lo mismo había ido sucediendo con los toros, pero aquí los responsables del hospital no deberían estar muy al loro y un particular les pidió antes que ellos ese privilegio. El privilegio fue concedido en 1.600, años después de la creación del hospital. No, el hospital había recibido ese privilegio para la organización de comedias de todos. Fue una época bastante breve porque la concesión que había obtenido este señor que se llamaba Javier Manchino era por tres vidas que pobre, la suya duró bastante poco, lo heredó su viuda que lo fue vendiendo pero ante la presión del hospital que era mucha, en 1625, en 1625 el privilegio, la exclusividad para la celebración de corridas de toros lo recibió en el hospital general. Es decir, de ahí iba a recibir una de las de las fórmulas más interesantes para recaudar fondos. Este primer privilegio lo fue renovando cada 20 años hasta que Felipe V le otorgó el privilegio perfecto. Eso lo vemos después. Pero tan importante era lo de los toros. Tanto que me lo dejabas este asunto, era lo que había que preguntarse. A ver, la fiesta de los toros, los primeros datos más o menos fiables hablan de que en el siglo XI hay algo parecido en la ciudad de Valencia y hay algunas noticias. Pero realmente es en el siglo XIV y sobre todo en el XV y XVI cuando las comidas de toros son algo habitual en la ciudad. Habitual, con muchas comillas. Cada vez que hay una gran fiesta, las grandes fiestas tipo bodas reales, nacimientos de infantes, juramento de pueblos, etc. Era muy normal que esa fiesta se celebrara. Era una fiesta para nacimiento de los nobles, todos los taurinos que estáis por aquí ya lo sabéis. En aquella época no hablamos de... Hablamos de que había toros y que había corrida, pero es lo menos parecido a lo que hace Pedro hoy, probablemente. Era una... Bueno, un asunto, digamos, una revisión de lo que había... Lo que hubiera sido una gran cacería que realizaban los nobles a caballo, muy bien conmejadezados los animales, ellos muy vistosamente ataviados y ayudados de su gente hasta desjarretaban un toro. O sea, que era una historia de enfrentarse a una bestia y apagar con ella. No tenía más misterio, pero sí que se organizaba una gran fiesta alrededor de la muerte del toro. Pero era una fiesta que no estaba sola. Era una fiesta en la que no podemos encontrar el hospital. Eran esas fiestas barrocas que la pedra ha estudiado también en las que toda la ciudad participaba. Si había tres días de fiesta por lo que decía, por el nacimiento de un infante, lo que se organizaba aceptaba a toda la ciudad. Las grandes fachadas se iluminaban durante tres días, había colgadas por todas las calles, había grandes desfiles y había toros y cañas. ¿Y en los desfiles a qué nos podemos encontrar? Podemos encontrar, entre otros, uno de locos, uno de locas, uno de niños. Esas fiestas incluían a toda la sociedad. Estaban los neños, que aunque ahí no perdiendo importancia, seguían presentes allí. Estaban los nobles y estaba el pueblo llano. Y, por supuesto, como una de las partes más importantes del fin de fiesta, lo que os decía, se cerraba una plaza, que eso ahora Alberto nos comentará con bastante detalle que lo estudiaba a fondo. Se cerraba la plaza, se colocaba el carajal y los nobles salían a hacerse el juego primero entre los toros y luego el de cañas, que en definitiva era como una pelea medieval pero en la que ya no hay lanzas sino cañas y ya no hay más con el cante que el monicote. Una de las fiestas que llevan un ritmo creciente de público, una de las más singulares probablemente y una de las mejor documentadas es la que tiene lugar en 1599 cuando Felipe III decidió casarse en Valencia. La gran fiesta que se organiza en la lonja y el cierre de los carcadafales y la entrada de los grandes, de los nobles, de los jurados, de las excesivas autoridades y finalmente la fiesta de toros y cañas es una de las mejor documentadas del momento. Bueno, también he de decir que como documentación es más interesante para los bajos de las señoras que están más comentados en el hola actual que para los toros realmente solamente. Y salió y las jarretaron en tres minutos. Más o menos en la que duraba una fiesta de estas. En fin, tenemos entonces a lo largo del 17 esa vida paralela muy unida y muy en la calle en la que conviven los locos, las locas, los enfermos. En fin, los enfermos estaban encamados y quedaban en el hospital. Estaban en sus 18 salas o chavadas como se llaman en la época. Es en el siglo XVII pues ya os decía van de la mano, van van trabajando juntos y va creciendo la popularidad. Ya empieza el hospital a organizar a partir de ese momento, a partir de finales del XVII empieza a organizar por su cuenta las corridas de toros. Pero fundamentalmente es en el siglo XVIII cuando esto empieza a ser francamente muy importante para el hospital. ¿Por qué? Porque por un lado se produce el gran cambio del mundo taurino y por otro lado es cuanto más dinero empieza a recoger el hospital de la fiesta. ¿Qué sucede? Con el cambio de siglo se produce el cambio de dinastía y aparecen los austrios que habían sido más aficionados a los toros o que estaban en este mundo mucho más barroco desaparecen en favor de los borbones que desde luego esa fiesta de los españoles les parece una monstruosidad. Desde luego no están por la hora y si el reino es muy aficionado a eso de la fiesta evidentemente la nobleza bueno decide que eso ya no está de moda y son los los de a pie los que empiezan a enfrentarse a los toros y es el público el que acude a ver a esas cuadrillas ya profesionales que empiezan a actuar en distintas en distintas localidades se les contrata van de un lado a otro y empieza a trabajarse empieza a existir el toreo el toreo moderno ¿qué hacía en esos momentos el hospital? organizaba ya directamente todos los festejos y si hasta ese momento los festejos habían estado asociados a grandes fiestas civiles o religiosas da igual que fuera la declaración de un personaje o que fuera un nacimiento real a partir de ahora se hace prácticamente de manera anual coincidiendo con finales de julio habitualmente lo que luego dará lugar a que el ayuntamiento organice la feria de julio pero a partir de estas fechas empieza a ser ya habitual esta organización el hospital saca concurso entre los carpinteros deciden quedarse con el el parque del negocio que consiste ellos montan una gran plaza de toros una gran plaza de toros o sea unos carpalos en el punto que indique el ayuntamiento que muchas veces ha sido la plaza del mercado pero hay otros puntos y como decía se monta la plaza se contratan las cuadrillas se compra el ganado se compran los caballos que por supuesto se lo ponerán en el hospital eso es algo que no tienes en cuenta si decidís que no vais a hacer más a organizar más corridos y de todo se ocupa el hospital de este gran negocio un dato que tengo por aquí es curioso es un implique a todo esto el hospital es un implique profundamente deficitario prácticamente desde que se creó pero la cosa se va se va complicando a lo largo de los siglos y a finales del XVIII francamente era un problema que se repetía mucho a finales del XVIII se habla de un déficit de 12.600 libras y es curioso teniendo ese dato lo que era posible recaudar en una única corrida de toros bueno una única en un único festejo que solían ser tres días consecutivos en la documentación de la época se hablaba de una única corrida que eran tres días en 1796 en los días 27 28 y 29 de julio fueron contratados los hermanos Pedro y Antonio el producto de aquellos tres días de fiesta fue de 33.746 libras y una vez descontados todos los gastos de de animales de de montaje y desmontaje de la carpintería absolutamente todo quedaron 14.133 libras que fueron repartidas una pequeña parte a los carpinteros porque formaba parte del negocio del contrato previo y casi 10.000 casi 10.000 libras para el hospital que como decía cuando tenía un déficit de 12.000 libras pues en fin era un negocio más importante pero claro no era un negocio seguro no era un negocio seguro porque de vez en cuando había prohibición de toros que se decidía que no estaba el país para andar matando animales de una manera tan alegre no había habido pastos no había lluvias hubo momentos en los que la real maestranza también obtuvo permiso real para celebrar la realidad de toros cosas y estaba poniendo fe al hospital no podía dejar pasar estas oportunidades y estuvo desde principios del siglo XVIII estaba en mente hacer una plaza de toros si ellos aseguraban que no tenían que montar y desmontar para tres días una plaza o un caza si podían tener una una plaza fija ellos tenían muy claro que su negocio podría multiplicarse porque no solo harían los toros los importantísimos toros de muerte se correrían vacas y toretes como llamaban no serían necesariamente grandes festejos pero sí que tendrían oportunidad se completaban todas las oportunidades de hacer otros de hacer otros festejos y eso es lo que hicieron y ahora después no me contará Alberto con más detalle la primera plaza de toros se construyó donde está la actual en los terrenos que tenía una huerta que pertenecía al hospital se construyó en 1800 y luego pues un ratito como quien dice porque cuando la guerra de la independencia aquella aquella plaza desapareció no sin no sin bastantes complicaciones ya estaba mal no era una plaza que se hubiera hecho de obra eran el esfuerzo que significaba para el hospital la computación que se conserva en el archivo de diputación es muy interesante porque hay constantes intentos y propuestas es que sería tan importante para nosotros pero al mismo tiempo como vas a gastar cuando tienes un déficit permanente y cuando y cuando tus cuentas corrientes no salen como vas a invertir en el semejante esto es sigue presente en el 1800 se construyó una que se derriba ocho años después pero a partir de ese momento tienen muy claro que ya nunca van a tener una plaza de quitar el fondo hubo una de también de madera duración muchos años que estuvo del otro lado de las de las torres de cuarte y a partir de ahí todos los intentos fueron dejarla fuera de la ciudad pero siempre fija luego estuvo el intento de 1850 y por último la que se inauguró la que queremos acceder con nosotros nuestra fotografía en 1859 a partir de ese momento y durante bastantes años el hospital la arrendó al señor a Mr. Price conocido para todos los como el del circo Price que venía regularmente vienen hacia la asunción o según las fechas él pedía por cierto pedía la plaza con muchísima antelación para sorpresa de los de la gente del hospital pero ya os digo hubo todo tipo de espectáculos han pasado por la por la plaza de toros a los fallas ha habido música ha habido políticos ha habido por supuesto toros grandes pequeños lo que llamamos carotas como uno de los grandes una de las de las fiestas más importantes y de mejores rendimientos de la cual hospital y así estuvo funcionando hasta prácticamente todo el siglo XIX a mediados del siglo XIX todas las leyes de beneficencia van dejando las instituciones como el hospital las van poniendo en manos de las diputaciones que se van creando el espacio que va quedando es menor la idea de que hasta ese momento lo que se recaudaba en la plaza iba directamente a las arcas del hospital fue desapareciendo hasta llegar todos esos ingresos a una caja común y a partir del siglo XX ya no es directamente el hospital que se encarga de la historia de la plaza de toros pero justo hasta ese momento lo que había habido era exactamente eso el hospital tenía unos fabulosos ingresos o unos interesantes ingresos de la gestión de la plaza de toros pero eran ellos los propios responsables del hospital quienes tenían que tener buen tino a la hora de elegir los matadores seleccionar el ganado y buscar buenas fechas para que los festejos fueran lo suficiente y valiosos como para que el espectáculo fuera bueno y esta ha sido la historia aplausos